Hoy, hoy nuestros representantes políticos en los gobiernos de España y el País Vasco apuran su tiempo de poder sin dignidad y sin respeto por la verdad. Son cómplices de esta estrategia de los asesinos que gobiernan España de manera cada vez menos disimulada y se preparan para el asalto al gobierno del País Vasco a plena luz del día. Se atreven a utilizar una fecha tan simbólica como el aniversario de Miguel Ángel Blanco para destruir su auténtico significado. El clamor de julio de 1997 en contra de ETA y sus aliados y cómplices hoy ha cambiado. Era por la libertad. No lo olvidemos. No olvidemos a Miguel Ángel Blanco ni a las 853 víctimas de ETA. Las manos blancas que se convirtieron en un símbolo de paz y resistencia ante el santaje del terror han sido reemplazadas hoy por unas manos rojas ensangrentadas que han logrado hacerse con el poder de momento. Por todo ello, volvemos a expresar nuestro ¡Basta ya! ¡A tanta falsedad! ¡Basta ya! Volvemos a levantar nuestras manos blancas para recuperar la memoria, la dignidad y la justicia desde la verdad y no desde el relato al servicio de los terroristas. España, España y el espíritu de Hermoa, aunque hoy sufren y padecen atrocidades y agresiones permanentes, sobrevivirán, se recuperarán antes que después, porque representan la verdad y porque son impulsados por la fortaleza moral de millones y millones de españoles. Muchas gracias.